Bueno, Seba, nuevamente Carlos Paz haciéndose de un evento importante, en este caso se viene el Panamericano y el Sudamericano de Judo, en el Poli Santa Rita. Sí, bueno, tal buenos días. Nuevamente otra fecha de lo que es Panamericano y Sudamericano. La verdad que la edición anterior que se hizo en el Hotel Mónaco fue increíble, una cantidad de judocas de Canadá, Estados Unidos, Brasil, con una delegación bastante grande. Yo creo que este año se va a repetir ya. Carlos Casinari le va a explicar bien cómo es la temática y los días y los cronogramas para que la gente también se pueda acercar y ver un poco. Porque más allá del judoka que le gusta y que participa, pero también la familia puede participar y ver un poco, porque bueno, no todos los días tenemos un Panamericano o un Sudamericano en nuestra ciudad con una gran convocatoria. Así que vamos a tener prácticamente tres días completos, cuatro de competencia, con una puesta en escena de alta calidad, en lo que, como les decía recién, en el Hotel Mónaco, con los tatamis, con los jueces, con todas las pantallas como se requiere, con el reglamento. Así que la verdad que contento y agradecido también a la familia Metreviar y a Carlos por permitirnos también tener la fecha esta.